Hola que tal, mucho gusto, mi nombre es Piedri Sánchez. El último trago tiene un concepto de destilados americanos, tanto del norte como del sur, y más que nada de resaltar la cultura guaranqueña, de tarquitas guaranqueñas, lo que es la serigrafía y piezas de la tienda. El último trago ofrece una extensa variedad de destilados americanos, tanto del estado del norte como del sur, y más que nada ofreciéndoles una amplia calidad de Oaxaca, de salsas, choculines, moles, cerveza artesanal, pepuesto artesanal, piezas de exhibición de canteras. Yo recomiendo tomar una cerveza artesanal fría, y en un vaso abierto para poder probar todos los sabores de aromón. Ya nos ofrece. La recomendación del último trago es para marco, buen pescar, de asignatación por fisco, agave, o de nominación de reír, o de todo, es el producto del último trago. Los pueden encontrar en redes sociales como el último trago, en Instagram, o en la página de Facebook como el último trago, o en nuestro número telefónico es 953-171-8870, o por nuestra página de internet, aportamos el número de internet.